Yo oí una voz muy fuerte, una voz como estruendo, como corriente de muchas aguas y esa voz me decía, la soy, ¿por qué me pides consuelo? Si tú has de consolar a mi pueblo, tú estarás al frente de este grande pueblo Yo lo ve grande, pero yo lo voy a multiplicar Tu razón y tu mente, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Yo lo voy a multiplicar, no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.